Más de la música y rey Yo ando buscando una gatita relax Que no me sale y me deje vacilar Que no se ande con mentiras Ni coma de sus amigas Que no sea coqueta Y yo quiero una nena Que me llene de su amor Y que en su vida yo sea su única ilusión Que me quiera de verdad Que no me quiera engañar Que me deje vacilar Quiero una nena Que esté conmigo en las malas y buenas Que por siempre ella sea mi alegría Y nunca mi pena Que me deje vacilar Y no monte la de celosa Que eso no va conmigo Lo mío es otra cosa Vacilar, joder, farrear y perrear Son las notas que me gusta hacer Si te gusto dale, ven Que yo sí que no te miento Suéltate conmigo Dale, vámonos pa' dentro Yo quiero una nena Que me llene de su amor Y que en su vida yo sea su única ilusión Que me quiera de verdad Que no me quiera engañar Que me deje vacilar Yo quiero una nena Y que en su vida yo sea su única ilusión Que me quiera de verdad Que me deje vacilar Que no me quiere engañar, no Yo tanto sigo solo, destrabándome en la music Jodiendo en la discoteca, disfrutando de todas las chuchis Viajando a todas las ciudades sin pensar en el ayer Ya que el mañana es el hoy y el futuro es el después, compay Yo quiero una chica de corazón sincero Que se te apone algo certero Que me deje vacilar y salir a parrandear, compay Yo quiero una chica de corazón sincero Que se te apone algo certero Que me deje vacilar y salir a parrandear, compay Yo no, 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 no para mí Yo ando buscando una gatita relax Que no me sé ni me deje vacilar Que no se ande con mentiras, digo más de sus amigas Que no se acoquetan Yo, se reporta la estrella del callejón Black Angel, pa' que te enteres Más el music record, la compañía Eriberto, la máquina del hit Minotolaca.com H&T Productions La compañía que más resalta Simplemente Estamos sobrepasando los niveles musicales La nueva era 2014 Gini Mis hermosas Que producen Gini Estrella Oh 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 Gracias.